La semana pasada tuvimos una audiencia con el juez federal donde nuestros clientes pidieron como víctimas hablar directamente con el juez a los efectos de solicitarle de que se permita a través de los dos delitos que él está investigando, que es la intermediación financiera no autorizada y el lavado de activos, que se le permita verificar los fondos. ¿Por qué se pide verificar los fondos? Verificar los fondos no es que proceda a los pagos, verificar los fondos es a los efectos de que la gente sepa, el cliente sepa, el damnificado sepa si tiene o no tiene plata Bacchiani para enfrentar los pagos. Después se verá, después de que se sepa si tiene plata se verá lo otro. Entonces, ¿qué dijo el juez en la audiencia? Que iba a evaluarla a la posibilidad nuevamente. ¿Qué estamos viendo nosotros de la querella? Que está totalmente reticente el juzgado a los efectos, es decir, pongo todos los mecanismos judiciales a los efectos de quitarle la posibilidad, evitar todo tipo de posibilidades que pueda fugarse, evitar todo tipo de posibilidades que pueda entorpecer en la causa. Porque son dos los pilares que permiten que una persona siga presa. ¿Cuáles son? Peligro de entorpecimiento de la investigación o peligro de fuga. A nuestro criterio, ninguno de esos dos extremos se daría si Bacchiani es controlado debidamente, puesta una tobillera electrónica y evitar que tenga acceso a los medios electrónicos. Doctor, ¿usted no cree que ya tuvo Bacchiani la posibilidad de demostrar si tenía fondo cuando se le concedió la libertad asistida en su domicilio? Tuvo la posibilidad, tuvo 72 y 72 horas, pero él nunca había estado en Miraflores. Y ese es un punto que hay que destacarlo. El juez le dio total y absolutamente la opción al inicio. Le dijo, toma seis días para que demostré. A nuestro criterio, él se burló de la justicia en ese momento. Lo que él jamás esperó, un hombre que siempre se creyó omnipotente y por estar por encima de todo, que la justicia lo iba a mandar a la cárcel como está ahora en la cárcel. Después de estar en la cárcel, a nuestro criterio, recapacitó y buscó la forma de pagar. Y la información que nosotros tenemos, más la información del mismo apoderado, es que él quiere pagar. Y no es solo información, sino el hecho concreto de que hay 21 convenios de pago por 200.000 dólares que ya están presentados en la justicia. ¿Que se hayan dividido las causas, que haya pasado una parte de la provincia, ¿va a tardar más en poder resolverse el conflicto? Mire, con el paso a la provincia, nosotros ya averiguamos y la provincia no tiene absolutamente nada. O sea, dicen, pasó a la provincia. Acá no pasó nada a la provincia. Lo que pasó fue a la Cámara Federal de Tucumán, o sea que la competencia sigue siendo federal. El delito de estafa y el delito de asociación ilícita pasan a la provincia, dicen, me declaro incompetente, pero la provincia no tiene un papel. O sea, todo lo tiene la Cámara Federal de Tucumán para determinar la Cámara dentro de dos o tres meses a quien le corresponde la competencia en definitiva. ¿Es difícil saber si Bacchiani efectivamente tiene plata en la cuenta? La forma de saber si Bacchiani tiene plata en su cuenta es realizar la verificación de 72 horas que él lo dijo en la última indagatoria. ¿Cómo se hace eso? Ingresa a su cuenta de Binance, genera sus credenciales, y una vez que genera sus credenciales, en 72 horas tiene habilitada nuevamente la cuenta, que es la misma cuenta que estuvo bloqueada. ¿Cómo hace la justicia para que en ese tiempo Bacchiani no transfiera fondos de un lado para otro o no haga algún tipo de daño al tener el acceso a los mecanismos informáticos? Se le quita en la casa todo tipo de computadora, todo celular, que no tenga acceso, o sea que tenga una prisión domiciliaria total y absolutamente restringido el acceso a computadora y a mecanismos informáticos sin la presencia de autoridades de control. Doctor, ahora cómo continuamos con la causa, ¿no? Hasta el momento esto es lo que hay, pero de acá en adelante, ¿qué pueden esperar? Pensando en los damnificados que siguen esperando respuestas. Si las respuestas no se consiguen en Catamarca, seguramente se van a buscar en otras provincias. Usted no se olvide que acá se abrió una puerta. Acá está diciendo el juzgado federal de Catamarca, yo no soy competente en la estafa. Entonces eso ya nos habilita a nosotros a presentar acciones de estafa en Tucumán, a presentar acciones de estafa en La Rioja y en otras provincias. Porque si la justicia federal no es competente en estafa, bueno, serán otras provincias las que se encargarán. Y no se olvide que la fiscal Risi, que viene trabajando profundamente en este tema, justicia ordinaria de Córdoba, también puede estar dispuesta a hacerle lugar al pedido del doctor Esteban Palacio, donde solicitó que se realice la verificación en Córdoba. Entonces, teniendo todo en Catamarca, habiendo declinado la justicia federal de Tucumán y la justicia federal de Córdoba a favor del doctor Contreras, teniendo todo en Catamarca para que acá se hagan los procedimientos, corremos el riesgo de que se terminen haciendo en otras provincias y demorando cada vez más la posibilidad de que los catamarqueños cobren su dinero. ¿Qué papel juega o jugó la política en este caso? Para nosotros el papel de la política es el del monje negro. El monje negro es el que trabaja desde la sombra. Acá usted, cuando le pidan y le digan, dé usted información directa de quién, o dé el nombre de tal, o dé el nombre de tal, hay un secreto a vos en Catamarca y ustedes saben que soy un vecino de otra provincia. Pero acá todo Catamarca sabe que el 80 o 90% de la población estaba metida en Ademar y también que puso su plata en RT. Entonces, ahora resulta que quieren llevar a la justicia provincial, ahora resulta que ningún legislador, ahora resulta que ningún diputado o que ningún miembro del Poder Judicial ha tenido plata en RT y plata en Ademar. Todo el mundo tuvo plata. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros solicitando? Y que ya lo pidió, tengo entendido, el doctor Cristian Maskin de La Rioja. Saber cuáles son los nombres de las personas, conocer el listado. Entonces, ¿quiénes van a terminar juzgando si viene a la provincia la estafa? ¿Mismas personas que son acreedoras? ¿Tienen ustedes conocimiento si las mismas personas que lo están cuidando en Miraflores son o no son acreedores de Baquiani? Si el 90% de los catamarqueños tenía plata puesta en Baquiani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!